Todos a la misma, claro. Estos animales han sido recogidos por la ONG Madrid Felina. Les hemos hablado de ellos aquí en alguna ocasión ya en Madrid Directo que los cura y los cuida y que ahora también busca casa de cogida o definitiva para ellos. Cuando los conozcan se van a enamorar y les va a parecer mentira que alguien los haya abandonado. Está internecido, yo le recuerdo esa página donde pueden adoptarlos, es www.felinamadrid.com y recuerden que el día de la adopción será el 24 en la calle Vallehermoso en el número 3. Estamos a una semana tan solo de que arranque el Festival de Cine de Valladolid y las actrices por ya se preparan, ultiman su vestuario para caminar sobre esa...